En el marco de la celebración del 56 aniversario, Copelesca brindó reconocimiento a 100 estudiantes sancarleños de nueve centros educativos por haber cumplido a cabalidad en un 100% el curso lectivo del 2020. Según los registros del Ministerio de Educación Pública, estos alumnos no fallaron en las lecciones virtuales como la entrega de las guías tanto digitales como presenciales, esto pese a sus limitaciones. Por seguridad y cumplimiento a los protocolos sanitarios, en el acto de entrega de los paquetes educativos participaron Anayance Bonilla, directora regional de educación Alexis Artavio del Ministerio de Educación, Miguel Cibaja, supervisor educativo de Pital y del Comité de Educación Bienestar Social de Copelesca, Marco Turio Hernández y Mirna Zavillón. Sobre todo niños y niñas de zonas alejadas que tienen situaciones especiales y limitaciones económicas para poder recibir una educación de calidad y pues hoy Copelesca premia a esa constancia, premia a esos niños, a esos docentes, a esos directores de escuelas unidocentes que de nuestro circuito que de alguna manera han mostrado ese deseo de superación y de salir adelante en el curso lectivo. Para la dirección regional en realidad es un gran aporte para estos estudiantes, efectivamente es una gran necesidad, la mayoría de la población estudiantil se permaneció en los centros educativos, continuó con sus procesos virtuales en el trabajo con las guías autónomas que se les mandaban a los hogares, efectivamente hubo una gran inversión de parte del MEP en que esas guías fueran proporcionadas y impresas. Para las autoridades de Copelesca les complace conocer y resaltar el esfuerzo de estos niños que pese a sus condiciones de vida, se mantuvieron constantes en sus estudios obteniendo buenas notas y con un deseo claro de superación. Gracias a Dios se puede aportar un granito de arena de parte del Comité de Educación y Bienestar Social a 100 estudiantes de zona rural de cinco circuitos que fueron de Venecia, de Pital, de Florencia y de Ciudad Quesada. Los estudiantes homenajeados son de los centros educativos El Pinar en Venecia de San Carlos, Cerrito, San Miguel, Hermida Blanco de Florencia, San Ramón de Ciudad Quesada, Cope San Juan de Aguasarcas, Boca del Río San Carlos, Castelmare y Chaparrón en Pital. El reconocimiento se enmarca en la celebración del 56 aniversario de Copelesca RL. Cope San Juan de Aguasarcas, Boca del Río San Carlos,